Hola saludos, ya vieron en la imagen les traigo esta vez la figurita de mi lote, voy a hacerla, uso plastilina de esta, económica, la endurezco, la pinto y ya queda la figura hecha, y voy mostrándoles paso a paso como la voy haciendo. Aquí ya he empezado a hacer el cuerpo, hice una figurita muy larga, extendida, y le di esta forma para que se pueda sostener, esto es lo que va a hacer mi lote, así, bueno el tacto no se sostiene porque no tiene su base, así, aquí así, más o menos, le di esta forma a la cabeza, como un 4, como un 4, le saqué este, aquí se va a rellenar para que tenga más volumen en su carita, aquí le vamos a hacer un tipo piquito, aquí más rellenito para que esté más volumen, y este es el cuerpo base de mi lote, por así decirlo, así, ya cuando tenga su basecita de yeso, está pequeña esta basecita, pero sirve, va a quedar así, ahorita no le ven mucha forma de mi lote, pero ya, ahí van a ir viendo, voy a hacer la cabeza y algunas cositas les voy mostrando, A ver, ahora lo que hice fue ponerle un pedacito más de aquí para la colita, para que quede más levantada, ya rellené lo que son los cachetitos, que les dije, parece el uguía, ya marqué donde van a ir los ojos, aquí estaban huecos, ya los rellené, así, hice esta pequeña figura, van a ser dos, pero hice ahorita una para mostrarles, a ver si se alcanza a ver la forma, tipo tenedor, larga, una curvita, porque esta figura va a ir desde aquí, como su ceja, así, baja, a ver, ahorita la alisamos bien, nada más les estoy mostrando como va a ir, como lo voy haciendo, esta es la idea, esta es la idea, a ver, esta es la idea más o menos, de aquí sale todavía otra antenita, esto se replica de este lado, son como las cejas o algo así de mi lote, no sé, cejona, y así va a ir quedando, voy a hacerle el otro lado y les sigo mostrando como va avanzando la figura, en este punto del video ya tenemos aquí la figura casi terminada, le puse las dos, quedamos que eran cejas, estas, son estas, una pequeña curvatura hacia arriba, acá está el otro lado, y, ¿qué más hice?, estas antenitas, estas antenitas, aquí hay un pequeño truquito, como es plastilina económica, pues es muy blandita, no es como la porcelana fría y todo eso, para que se sostenga de esta manera y no caigan, lo que hago es usar esto, a ver si se alcanza a ver, es silicón líquido, muy económico también, le pongo un poquito aquí así, y se endurece y ya queda un poquito así levantada, puse lo que es el abaniquito, si se alcanza a apreciar ahí, aquí está dividido en cuatro, y ya va agarrando forma de melótic, ahí se alcanza a ver mejor, ahorita voy a alisar un poco todo esto, bordes, a definir, a hacer unas figuras que lleva aquí en la colita, todo esto lleva unas figuras, voy a pegar estas con silicón aquí para que ya no se muevan, así, no me cae, fijas al cuerpo que es una sola pieza, se las muestro y paso a lo que es la pintura, aquí está ya más avanzada la figura, aquí ya endurecí un poco esto para que quede levantado, voy a pasar a lo que es la pintura, para que ya empiecen a ver cómo va quedando, la pintura que uso, pues no es comercial, pero es de esta, para que se den una idea, dice acrílico, hay diferentes tipos, también uso, los que me siguen, pues ya han visto mi cajita de, de colores, por ejemplo, esta otra, pintura acrílica, uso para cartel también, pero está un poquito más difícil, porque, se cuartea y todo eso, lo que hago, es que le pongo, por ejemplo, la capa de silicón, se endurece y queda como plástico, entonces la de cartel, ya desliza muy bien, y endurece y todo, y seca, y arriba le pondría más silicón, para que brille, o laca, si pues son, son de este tipo de pinturas, baratitas, para que cualquiera la, se anime, y empiece a hacer sus figuras, ahora voy a pasar a la pintura, y ahí les voy mostrando, aquí les voy a mostrar, por ejemplo, para el cuerpo, hice una mezcla de pintura, hice, amarillo limón, amarillo limón, con este que es, dice rojo carne, imitación, y blanco, para obtener este color, que es el, el color del cuerpo, aquí no importa, si se manchan partes del cuerpo, que no vayan de este color, al cabo ya, se va a ir detallando, y ya queda, como ven, mezclé, mezclé acrílica, con pintura de cartel, y se logra un resultado bueno, aunque no queden, si se mezcla, vamos pintando, le damos las capas, que sean necesarias, yo por lo general, le pongo dos capas, no requiere de más, aquí, aquí, así, ahí está, vamos pintando todo, todo, que no se nos pase nada, voy a pintar todo lo que, lo que es de este color, y les muestro, el siguiente color, que voy aplicando, el siguiente color, viene siendo, una especie de rosa, no muy rosa, yo lo hice mezclando, rojo, con muy poquitito blanco, y ha quedado este tipo, fuchsia, magenta, no sé, no sé, identificarlo muy bien, pero es muy parecido, al del Pokémon, así lo vamos aplicando, como ven, un truco que uso, es este, de poner la figura, sobre una hoja, y para no estarla tocando, así, para girarla, pues nada más, se gira la hoja, y es muy útil, aquí vamos aplicando, está muy bonito, este color, cubriendo todo, 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 ya la parte de abajo, pues se da cuando, ya está seca la figura, se da el acabado, y así, y la hoja también sirve, para no manchar, la mesita de trabajo, aquí ya está bien manchada, verdad, pero, un poquito menos, por ejemplo, para esta parte, pues vamos a voltear la figura, y vamos, pintando todo lo que falta, con cuidado, como ven, el otro color, quedó amarillito pálido, no quedó muy, muy brillante, y resalta muy bien, con este rojo, rosa, no sé qué, bueno, voy a pintar, todo lo que va, este color, les vuelvo a mostrar, como va quedando, ya casi acabamos, la figura, aquí, lo que acabo de hacer, es pintarle, de color azul, azul, este lo hice con, a ver si se ve, de este tipo de azul, dice azul ultramar, con un poquito de, de blanco, queda de este color, aquí falta ponerle, más amarillo, de color de la piel, para corregir esto, y todo, unas líneas negras, que lleva aquí así, en la colita, voy a hacer eso, le pongo sus ojos, ya terminados, y se las muestro, ya terminada la pieza, como ven, va quedando, va quedando muy bien, pintura económica, plastilina económica, y se pueden hacer, bonitas figuras, ahorita ya, ya les muestro, la figurita ya terminada, y aquí está, la figura terminada, ya la pegué a su, a su basecita, de yeso, ya se la saben, usando, un milagroso, todavía no le pongo, su capita, para que brille, se endurezca, a ver, pinté aquí, las rayitas, que lleva en la colita, le pinté los ojitos, y pues aquí está, el resultado, o le pinté, estos dos puntitos, que lleva la figurita, un pequeño detallito ahí, como ven, pues quedan estas cositas, ya levantadas, toda está fresca, y ese es el resultado, voy a estar subiendo al canal, diferente contenido, de figuras, este, de videojuegos, el 3DS, algún, algún, uno que otro tutorial, ahí para los que me siguen, muchas gracias, espero les guste, esta figurita, y ahí les dejo unas fotos, ya, de este Pokémon, pasando con los demás, asipinados, o, el 3D, el 3D, el 4D, el 4D,